Intro Hola estáis muy coolas estamos en Minecraft estamos en MCG Bueno chavales estamos con el moro, donde esta moro? En frente tuya exactamente En serio tio Mira mira te veais saltando un poquillo Mira 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 la capa Madre mia chio Y bueno vamos a hacer un reto Yo que se para hacerlo Osea para grabar algo Pero estamos aburrido porque no hay UHC Y digo bueno pues vamos a grabarnos algo Que no nos salga a la primera Como grabarnos una partida Porque grabar una partida es salir a la primera La verdad No es aquello que dices tu Madre mia que complicado Pues no Mira 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 Eh tiene anti knockback En serio? O tiene anti knockback o va muy labiao Que? Explica el reto Vale verdad El reto es que Pues eso es Que el reto es que a quien matas te tienes que quedar con su armadura y su espada Osea vaya como vaya Y como yo mato a todos Pues me tendre que poner su mierda armadura Mira 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 aquí hay un tío Y vamos a matarlo El problema es que si estoy matando a gente que sea madura Luego va a venir un full iron y yo no voy a tener armadura No se si me entiendes Claro Y el tío este como ha bajado tan rapido Madre mia Vale Vale no se como iba pero Creo que iba Solo con pechera y esto Que es lo que me ha dado Vale 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 david 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 Me viene un tío eh Te viene un tío Te viene un tío Te viene un tío No 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 Este ha dado En serio? Que espada tenía el tío este? Este tenía espada madera vale Mira mira Aquí hay otro tío Aquí hay otro tío Este hay que matarle Este hay que matarle Te chetas Deja menos Deja menos Deja menos el combo El combo El combo El combo Vale El combo Si lo matas Te cheta y dices ¿Sabes? Tenía espada de piedra pero eh Bueno En el sentido de De chetarse ¿Sabes? En el sentido de De que vamos con la mira Mira y hay otro tío Vamos a poner Tío voy a tirar a todo esto Macho ¿En serio? Ese tío va Va que Va regular eh Eh Me ha quitado dos corazones Por la hostia eh Ahora lo tienes que matar ¿Qué dices? Estaba cuatro horas ¿En serio? No me puedo comer No No es que tengo el arco cambiado ¿Está nada? Dale Vale 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 Tengo que ganar Tengo que ganar ¿Qué tenía este? Tenía pantalones de esto 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 Y Las botas Vale Vale Lol noob Me dice uno Lol noob A ver ¿Cómo que? Ese tiene pechera Vete a poner Ese no Ese no El otro detrás Uy Vale vale Este ya ha pillado ya Y ya estaría No tío ¿Qué dices? Que me empuje Que me empuje Ahí estamos Vale 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 No puedo pelear con él ¿No? ¿O sí? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? La pechera La pechera Y esto Así vale vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale otro tío Bueno Mátalo tú Mátalo tú Sí Mejor que lo mate el otro ¿No? ¿Tú qué quieres? Vale Es que en realidad Ahí está toda la partida Lo haces Lo matas Vale 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 Aaaaa 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 Mira ¿Cómo se engancha? Vale ¿Qué tenía este? ¿Qué tenía este? Tenía pantalones y casco de malla ¡Pantalones? Y casco de malla Y el resto full Puede vale 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 asi no? la partida la tienes hecha el otro no no la partida la tengo donde esta el otro tío que lo mato ya? eh me ha hechao enserio? si si repite no no por hacks dime dime era la... no ya no pueden entrar era de match pero puede entrar tu y dime la... no la veo tío es que esta la sorting y no la veo esta la sorting ahi 1693 1693 voy a matar a este que me da claro no puedes entrar para matar a este que vamos a hacer vamos a hacer algo no 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 si es que va muy mal a ver a ver hay que hacerle algo hay que hacerle yo que se se tiene que... David es el ladril ah el ladril vale vale mira voy a hacer una cosa le voy a... le voy a tirar mi armadura a la cara no no si es que me va a matar vale la voy a matar ya hola tu a ver si se quema a ver si se quema uy ahí estamos eso es lo que yo queria que me cae en ruino 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 no uy aun no me he quedado aun no me he quedado por hacer tonto si si me he matado me he matado espero que haya gustado la partida yo que se estábamos aburridos queriamos hacer algo me queda uno tío así que nada espero que haya gustado y adios me he matado ay